Música ¡Vamos, no viene a Joe Molasa! pero presentamos las redes sociales ¡Fajá, huracán, huracán! ¡Fajá, huracán! ¡Fajá, huracán, huracán! ¡Fajá, huracán! ¡Fajá, huracán! ¡Vamos, novie a in 31 eyes! ¡Vamos a poner el viejo que no va! ¡Vamos a poner el viejo que no va! ¡Vamos a poner el viejo que no va! ¡No se metan en la pareja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A octavo viejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!